Capítulo 52 Kokusibo estaba sentado en su habitación designada en la mansión Infinity, la imagen de perfecta serenidad desde el exterior. Sin embargo, dentro de su mente, se enfurecía, tanto contra sí mismo como contra la anormalidad que lo había luchado casi hasta empatar. El chico lo había deshonrado, su estilo, su posición en los rangos superiores de Kizuki y Kokusibo no ignoraría ese insulto. Haría que ese niño se arrepintiera de haber cruzado espadas con Waxing First. Estaba seguro de que podría derrotar al niño. Incluso había estado entrenando para hacerse más fuerte. La próxima vez que se encontrara con el mocoso, Kamado moriría por su espada. Pero antes de eso, sabía que su señor le haría demostrar su competencia y posición nuevamente. Nunca antes había caído en tanta desgracia y lo odiaba. En el momento actual, era sólo cuestión de tiempo. Aunque esperaba que pronto surgiera la oportunidad de demostrar su valía. Casi como en respuesta a sus pensamientos, no es improbable, la puerta detrás de él se abrió a un gran espacio. En el centro estaba Muzan. Inmediatamente, Kokusibo se levantó y salió corriendo, arrodillándose tranquila y elegantemente frente a su maestro. Muzan-sama, dijo respetuosamente. Kokusibo. Tengo una misión para ti. La boca del demonio más joven se torció en la más mínima aproximación a una sonrisa, la única indicación que dio de la satisfacción y anticipación que sentía. Por supuesto, Muzan-sama. Inosuke no consiguió, gente. Lo cual era extraño y un poco decepcionante ya que él tampoco encajaba nunca con los jabalíes. O, se había defendido de ellos, por supuesto, no habría sobrevivido de otra manera, pero algunas cosas que ellos simplemente parecían entender él, no las entendía. Y una vez que descubrió que los humanos podían luchar a su nivel, o cerca de él en cualquier caso, quiso demostrar su superioridad y unirse a los humanos en el lugar que le correspondía a un líder venerado. Pero los humanos eran, raros. Más raro que los jabalíes. Mucho más extraño. Y complicado sin motivo. Lo pusieron todo tan difícil. Era, frustrante, supuso, y cada día estaba más y más agradecido con la madre de su clan por haber podido criarlo lejos de todo eso. Algunas de las cosas que hacían los humanos eran tan, estúpidas. Y ni siquiera pudieron verlo. Es cierto que otras cosas eran increíblemente impresionantes y muy inteligentes, pero eran pocas y espaciadas y cada vez que presenciaba una, prometía nunca hablar de su asombro en voz alta. Si quería ocupar su lugar como uno de los más fuertes, no podía mostrar ese tipo de debilidad. No importa que algunos de sus nuevos compañeros mostraran ese tipo de debilidad a menudo pero fueran igualmente reverenciados. Él, no entendía. Los humanos eran tan raros. El hecho de que estuviera empezando a entenderlos lo confundió. Debería estar contento de haber aprendido su complejo, bueno, todo debería estar horrorizado por haberlo comprendido. No quería olvidar la dulce sencillez de la familia que lo crió, pero también estaba orgulloso de sí mismo por entender y comprender este nuevo mundo al que había llegado. También odiaba pensar en eso y normalmente salía a buscar un demonio con quien luchar o alguien con quien entrenar cuando quedaba atrapado en pensamientos como ese. Dale una buena pelea cualquier día. Ganar siempre lo hizo sentir mejor. ¿Por qué estaba persiguiendo al niño ruidoso y quejoso, Renitsu? Alrededor. Sería mejor si simplemente se diera vuelta y peleara, pero esto era lo suficientemente simple como para que Inosuke solo se enojara un poco por eso. Por supuesto, Rezuko y su, absolutamente aterrador, hermano lo arruinarían. Zenitsu-kun, Inosuke-kun, ¿podría hablar con ustedes? Preguntó cortésmente desviando su atención el uno del otro. Nunca entendió por qué ella parecía tan tranquila y serena cuando la había visto pelear. Ella no era lébil. Podía hacer lo que quisiera. ¿Había mencionado que no consiguió humanos? Estamos entrenando. Inosuke le gritó. Monitsu se giró inmediatamente y gritó mientras corría hacia ella. Netsu-ku-o-cha-a-an. Gritó, ignorando completamente a Inosuke. Porque eso, me alegro mucho de que estés bien. Correcto. Ella había sido, bueno, casi un demonio. Pero ya no lo era. Podía sentirlo. Eso fue suficiente para él. ¿Viniste aquí a pelear? Preguntó. Quizás esto pueda salvarse después de todo. Para su consternación, ella negó con la cabeza. Nosotros, en realidad tenemos algo que decirte, dijo su hermano, sonando más serio que cualquier otra vez que Inosuke lo hubiera visto antes. Bueno, el chico criado como jabalino lo había visto a menudo, pero aún así contaba. Estoy entrenando. Dijo Inosuke enojado. Solían reaccionar mejor a eso que a la palabra pelear, por alguna razón realmente extraña que él aún no entendía, y no estaba seguro de querer hacerlo. Esto es realmente importante, Inosuke-san, dijo Nezuryo en voz baja, pero su voz aún sonaba tan firme, ¿cómo pudo hacer eso? Siéntate, loco, salvaje. Dijo cenizo enojado. Inosuke estaba a punto de gritar un poco más cuando Neruko simplemente dijo, por favor. Y podía sentir que ella realmente quería decírselo, y ellos lo habían llamado su amigo y le habían dado sentimientos confusos que a él le gustaban. Ay, está bien. Concedió magnánimamente, pero no estaba contento con eso, sentándose enojado junto a Ronitsu frente a Lengawa. Los hermanos le sonrieron cálidamente, bueno, parecía que al menos había tomado la decisión correcta, y se sentaron frente a Lengawa, frente a ellos. Lamento que me haya tomado tanto tiempo explicarlo, dijo finalmente, sonando arrepentida. Eso lo hizo sentir mal porque se suponía que debía proteger a sus lacayos. ¿No estaba haciendo su trabajo lo suficientemente bien? Es mi culpa, de verdad, habló el chico demonio. Inosuke frunció el ceño. ¿Debería darle una paliza al tipo? ¿O simplemente escuchar? ¿Por qué este chico debería decirles algo de todos modos? No es que se quejara, le gustaba estar al tanto, y le gustaba que lo consideraran lo suficientemente importante como para estar al tanto, pero aún así, soy, bueno, del futuro, continuó el chico demonio. ¿Cuál era su nombre? ¿Tanario? ¿Kanjuro? ¿Monjiro? Algo así. A su lado, Sentirou se quedó muy quieto. Inosuke, aunque no lo entendió. ¿De qué estaba hablando? ¿Desde el futuro? ¿Qué significa eso? Entonces Ronitsu se puso de pie de un salto y señaló a Tanrizo. Esperas que creemos algo tan ridículo. Zenitsu, habló Mizuko, su voz dura e inquebrantable, es la verdad. ¿Puedes oírlo, no? Preguntó el demonio. Eso detuvo a Zeniko en seco y de repente pareció, y se sintió, completamente aterrorizado de una manera que no había sentido antes. Algo más profundo y más, humano. Por eso odiaba intentar comprender a los humanos. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué era todo esto importante? Probablemente tenía algo que ver con lo que Neruyoko y el chico del pilar del sonido habían estado hablando en el barrio rojo, como si supieran cosas. ¿Fue por Tanujo? El chico demonio respiró hondo. Me desperté el mismo día, el día antes de que Muzan matara a mi familia, una y otra vez. Cada vez que muero, me despierto, pase lo que pase, debido a un arte de sangre demoníaca. Espera, había muerto. ¿Y volvió? Eso sí que era fuerza. Entonces tú, sabes todo lo que va a pasar. Preguntó Zeniko, sonando más silencioso que nunca antes, al menos en presencia de Inosuke. Tanuko suspiró. No. Sé lo que puede pasar, y le he dado toda la información que he podido al cuerpo, pero, pronto nos enfrentaremos al propio Muzan y ustedes necesitan saberlo. Necesitan volverse más fuertes. El silencio se encontró con sus palabras e Inosuke no pudo evitar parpadear. ¿Pronto, se enfrentarían al rey demonio? Sintió que la anticipación comenzaba a crecer dentro de él y griega. Pero no puedo estar tan fuerte. Renochu chilló. El cambio repentino en el nivel de ruido hizo que Inosuke pateara y Recitsu saliera volando. Bueno, en realidad eran solo un par de longitudes de cuerpo, pero eh. Estúpido jabalí. El chico de cabello amarillo chilló, levantándose de donde había aterrizado, con el rostro cubierto de tierra. Y Inosuke no pudo evitar sonreír bajo su máscara. Los débiles no pueden gritar cosas así. A menos que quisiera demostrar que en realidad no era tan débil como decía. ¿Por qué afirmó que era tan débil? Eso, simplemente parecía la cosa más estúpida que podía hacer. La mayoría de los otros humanos ni siquiera hacían eso. ¿Era el Lignin Breater tan extraño? ¿Incluso para un humano? Probablemente, Konitzu farfulló, pero antes de que pudiera decir algo, Ranjero se puso de pie y enfrentó al Lignin Breater. Puede ser fuerte, dijo, de manera que seguramente parecía un hecho. En mi primera vida, que ocurrió más o menos al mismo tiempo, sé que te enfrentaste a un Kizuki, solo, y ganaste. El balbuceo del peliamarillo adquirió un tono mucho menos enojado y mucho más asombrado. Pepero, pero yo, quiero decir, yo nunca, yo, ¿qué te asusta más, Zenitsu-san? Preguntó el demonio, ladeando la cabeza hacia un lado. ¿Que no eres tan fuerte como quieres ser, o que lo eres? El rostro del otro chico palideció considerablemente. Se sentaron allí en silencio e Inosuke no estaba seguro de qué hacer con el hecho de que incluso él podía decir que este no era el momento de hablar. Yo, yo solo, eres fuerte, Zenitsu, dijo el chico demonio suavemente y con tanta calidez que le dio a Inosuke sentimientos confusos que no entendía. Y el tipo ni siquiera le hablaba. ¿Lo sabías? En esa primera vida, Nezuko se convirtió en un demonio y yo tuve que convertirme en un asesino para tratar de encontrar una manera de darle la espalda. Tú y yo, éramos amigos. Queridos amigos. Tú e Inosuke se refieren a me agradezco mucho por eso y sé que ambos pueden ser fuertes. Fuiste una inspiración entonces y puedes serlo ahora. Zenido simplemente siguió tartamudeando. Yo, pepero, sí, Inosuke ya había tenido suficiente de esto. Por supuesto que podemos ser fuertes. Somos increíbles así. Dijo, poniéndose de pie. Luego caminó hacia adelante agresivamente, y la mitad de él puede haber estado esperando provocar una pelea, mientras señalaba el pecho de Jarjito. Y definitivamente seremos lo suficientemente fuertes, chico demonio. Lamentablemente, en lugar de una respuesta agresiva, el Pilar del Sol se relajó un poco y sonrió suavemente. Bien yo estoy contento. Pepero y yo? Preguntó Renitsu, sonando más perdido que nunca. Puedes prometerme que seguirás entrenando, Zenitsu-kun? Preguntó Azuko. Tu nuevo estilo es bastante sorprendente. Y sé que puedes volverte más fuerte. Casi de inmediato, toda la conducta del chico cambió cuando miró a la chica frente a él. Pe por supuesto, Nezuko-chan. Cualquier cosa para ti. ¿Por qué hizo eso? En serio. Entonces. Extraño. Inosuke esperaba que ese fuera el final, pero Nezuryo negó con la cabeza. No, Zenitsu-kun. Tienes que hacer esto por ti. Tienes que volverte más fuerte por ti mismo. Lo, lo único que puedo hacer es decirte que creo que lo vales. Mereces todo el entrenamiento y todo el tiempo y todo el dolor. Eres un buen amigo, Zenitsu-kun, y me alegro de haberte conocido. El chico de pelo amarillo se limitó a mirarla durante varios segundos, emociones demasiado complejas para que Inosuke pudiera distinguirlas corriendo a través de su aura. H.I., Nezuko-chan, dijo finalmente. Tendré que entrenar contigo. Dijo Inosuke en voz alta. Fue perfecto. Ambos podrían volverse más fuertes de esta manera. Pero tendrás que pelear conmigo. No simplemente huir. Ronitsu se mordió el labio. Pero, pero ¿y si te h lastimo? Preguntó en voz baja. Entonces me lo merezco. Respondió Inosuke. No era eso de conocimiento común. Humanos. Y demonios, aparentemente. Pero debes darte cuenta de que si puedes lastimarme, eso solo me hará más fuerte. Así que después de que pelee con Ranjiro-san, tú y yo pelearemos. Eso hizo que los otros dos chicos retrocedieran y miraron a Inosuke, con expresiones gemelas de sorpresa en sus rostros. ¿Qué? Preguntaron al mismo tiempo. Realmente no entiendo que te despiertes el mismo día después de tu muerte, pero eso obviamente te hace súper fuerte. Así que pelea conmigo. Inosuke sacó sus espadas y esperó a que el otro atacara. Ronitsu parpadeó de nuevo, luego sonrió, aunque parecía demasiado triste para lo que Inosuke quería. Sí, me hizo fuerte, supongo, ¿pero a qué costo? E incluso entonces, no soy lo suficientemente fuerte. ¿Lo suficientemente fuerte para hacer que... Inosuke se encontró preguntando, preguntándose por qué lo había hecho. ¿No era obvio? Pero, algo le dijo que había más y que era importante. Entonces preguntó. Para luchar y matar a Musan. Inosuke parpadeó. ¿Qué? Ganjuryo debió haberse dado cuenta de su confusión de alguna manera, porque continuó. He vivido casi cien vidas y solo logré matar a Musan una vez. Yo, y casi todos los que conocía, morimos en el proceso. O nos convertimos en demonios. Tarujo lo miró fijamente. Esa es la fuerza del rey demonio. Parte de Inosuke quería decir que eso solo les decía a todos lo débil que era este chico, pero había visto al otro moverse, correr y entrenar. Nunca había visto pelear al demonio, pero, había una razón por la que le habían dado el título de pilar. Y en ese momento, Inosuke comenzó a comprender realmente a qué se enfrentaban. Sintió una chispa de lo que pudo haber sido miedo golpear dentro de él ante el puro poder que el rey de los demonios debía tener, y sin embargo, realmente solo tenían dos opciones. Uno. Huir. Y Asibara Inosuke nunca haría eso. No importa qué. Así que solo quedaba la opción dos. Entonces tendremos que seguir luchando hasta que seamos tan fuertes. Dijo con confianza. Lo que le hizo darse cuenta de algo. Había dejado fuera a Meziko antes. Lo que significa que tú también necesitas pelear conmigo. Dijo, volviéndose hacia la niña. Ella parpadeó. ¿Yo qué? Todos necesitamos fortalecernos, así que luchemos. Nezuko no puede ahora, dijo Monjiro, con las manos en alto en un gesto apaciguador. Se le ha dado el visto bueno de buena salud, pero también necesita descansar. Inosuke apretó la mandíbula con enojo. Sin embargo, habló rápidamente, antes de que el niño criado como jabalí pudiera decir algo, volveré con mi maestro para recibir más capacitación. Ella le sonrió, luciendo tan amiable y abierta, como nada que él encontraría en su montaña natal. Me haré más fuerte, Inosuke-san. Pero, gracias por preocuparte por mí. La estudió durante varios segundos antes de asentir y mirar al demonio y al Ignin Breater. Bien. Pero podemos pelear. Ganjuro suspiró. Bueno, no te equivocas, así que seguro. ¿Esperarlo? Preguntó Renitsu mientras el pilar desenvainaba su espada. Inosuke sintió que comenzaba a temblar de emoción. Entonces el demonio sonrió. Parecía completamente amigable pero, se sentía mucho más amenazador, no como si quisiera comérselos, sino como si estuviera a punto de infligir un dolor grave. Pégame si puedes, dijo, y luego desapareció. Si Inosuke no hubiera sido capaz de sentir cosas, no habría sabido a dónde había ido el tipo. Aún así, apenas esquivó la espada del otro. Nisan. Gritó Keziko. Pero antes de que Inosuke pudiera hacer algo, el niño había desaparecido nuevamente. Luego escuchó a Zenrietsu gritar y miró para ver al chico de cabello amarillo apenas bloqueando la espada del demonio. Oh, esto sería divertido, pensó Inosuke mientras corría hacia los dos chicos. Blandió sus espadas en el aire donde había estado el demonio, pero no esperaba menos. Sin dudarlo, giró a la izquierda para seguir el pilar del sol. A medida que avanzaba la pelea y ganaba más cortes, no pudo evitar sentirse eufórbico. Esa era una palabra que Nekuko le había enseñado, y estaba muy orgulloso de sí mismo por recordarla. También se dio cuenta de lo poderoso que era este demonio, y no era tan fuerte como Musan. Que, bueno, pensamiento casi aterrador. Casi. Inosuke salió del entrenamiento dolorido y magullado, pero también se sentía más fuerte por ello. Y juró que se haría más fuerte, pasara lo que pasara. Para él, para Nezuro y Zinescu, pero también para Kanjiro. El chico quería terminar con todo esto y parecía muy cansado, pero aún así se había tomado el tiempo para entrenar a Inosuke y sus amigos. Entonces haría todo lo posible para ayudar al demonio. Era lo mínimo que podía hacer. Además, sería divertido, entonces, ¿quién podría pedir más? Tanjiro se sentó en el techo de Butterfly Estate, sonriendo pacíficamente ante la puesta de sol. Nada más que el viento y los insectos se movían afuera mientras los demás habían entrado a cenar. Realmente no quería estar cerca de la comida en ese momento y quería algo de tiempo para sí mismo, así que los envió adelante y subió a la cima del edificio. Todo se sentía tan, pacífico. Había sido un buen día con mucho entrenamiento y crecimiento. Todavía no se sentía preparado para enfrentarse a Musan, de ninguna manera, pero se sentía mejor con toda la situación. Y también le gustó que Zenitsu e Inosuke hubieran comenzado a conocerlo. No era como su primera vida, nunca lo sería, pero era algo y era mejor que lo que habían tenido antes y, honestamente, lo aceptaría. Sin embargo, mientras observaba la puesta de sol, Tanjiro recordó algo en lo que no había querido pensar mucho. Takeo iría a la selección final esta noche. Siete noches de lucha contra demonios, y él, el hermano mayor que debería proteger a sus hermanos, no podría estar allí. Odiaba eso pero, confiaba en los pilares que estarían allí. Tokito-san y Hiyusan. Sabía que cuidarían de su hermano, junto con todos los demás solicitantes, por supuesto. Todavía deseaba poder estar allí él mismo, pero, Nezuko y Ubuyashiki-sama tenían razón. Necesitaba fortalecerse y estudiar con todos los pilares lo estaba ayudando. Mucho. Casi sentía como si pudiera enfrentarse a Kokusivo otra vez, y tal vez incluso ganar esta vez. Era un buen sentimiento. Pero necesitaba fortalecerse para enfrentarse a Musan. Lo sabía en sus huesos, en su misma alma. No era lo suficientemente fuerte. Todavía. Con suerte, esta vez viviría lo suficiente para poder serlo. No estaba del todo seguro de qué haría si tuviera que empezar todo de nuevo, Kau. Kau. El sonido de un cuervo volando en la noche sacó a Tanjiro de sus pensamientos que se oscurecían lentamente y lo llevó al pájaro que se acercaba y que podía distinguir contra la puesta de sol. ¡Hola! Gritó con una sonrisa amistosa al cuervo. El pájaro no era suyo, pero aún así dio vueltas y cayó sobre su brazo extendido. Tanjiro estaba un poco sorprendido de que Kasuga y Kau le hubiera permitido tomar la misiva atada a su pierna, pero no estaba dispuesto a quejarse. Desenrolló el pequeño pergamino, leyó rápidamente el contenido y luego asintió con firmeza. Oyakata-sama aprobó sus planes de llevar a Sanemi y Kimiko a la finca Ubuyashiki. Él sonrió. Solo habían pasado un par de horas desde que se envió su solicitud. Asintiendo, Tanjiro se levantó y saltó desde el techo. Luego, con determinación, entró. Eñe. ¡Gracias! 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 Gracias.